Hola, mi nombre es Santiago y trabajo en Don Benito, Badajoz. Me gustaría saber qué ventajas ofrece frente al resto del mercado el que seáis fabricantes directos de Alga Green. Muchas gracias. Para nosotros es fundamental poder trabajar con nuestras propias fábricas y materias primas, ya que nos permite tener el control sobre todos los procesos, ser más ágiles en el servicio y, lo que es más importante, tener la capacidad de desarrollar e incluir nuevas líneas de productos al catálogo de manera continua. Como ejemplo, podemos citar toda la línea de productos de la marca Alga Green, una marca muy reconocida en el mercado por su gran calidad y carácter diferencial. Recientemente, hemos desarrollado un nuevo producto llamado ON, una formulación exclusiva a base de Ascofilum nodosum, Glicinabetaína y Prolina, que hacen de él un producto totalmente exclusivo y diferenciador en el mercado. Se están obteniendo excelentes resultados en su uso en la fase de prefloración y cuajado, en procesos de maduración y frente a situaciones de estrés en todo tipo de cultivo. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.